¿Qué pasa con la advertencia? ¿Por qué ella no está trabajando? No, no, no está en la dependencia de ella. ¿Y por tanto no va a haber funciones como haciendo mañana? Sí, no, no se llevó a cabo. Oiga, ¿y sobre la presencia de este nuevo supuesto cártel aquí en la zona de Jalapa y Coatepec que se hizo presente el fin de semana? Es falso, el día de hoy tuvimos ya el informe concreto y no existe dicho cártel, pero vamos a investigar cuál fue la intención de quienes escribieron esta lámina. Pero si hay asesinatos en la zona de Coatepec, los propios pobladores... Ah, no, sí, a ver, la pregunta fue lo del cártel, el cártel no existe, o sea, entonces vamos a investigar esa situación. Y la segunda, tomamos un acuerdo el día de hoy en la mesa de coordinación para la función de la paz de ir a sesionar el día viernes a Coatepec y solicitar los informes tanto de la mesa regional allá, de la misma coordinación, con un informe de la policía municipal. Recordemos que Coatepec tiene policía municipal y queremos un informe detallado del director de la policía municipal para coordinar los esfuerzos. Oiga, hablando sobre esto... Sí, termina. Hablando sobre esto, se espera que en días posteriores se apruebe lo de la Guardia Nacional. ¿Ya tuvo algún acuerdo o alguna... No, recuerden que ya está aprobado en las instancias federales, se va a turnar a los congresos, no creo que haya mayor problema. Quiero decirles, aprovechando la pregunta, que aquí en Veracruz van a operar 11 nuevas instalaciones, habíamos dicho 10, pero el día de hoy recibimos al... Que va a ser el encargado de la Guardia Nacional en el Estado, un general que viene a...